Soy la Gloria Ruiz Moscoso nació en Paraíso, Tabasco, en 1920. Debutó en Yo Bailé con Don Porfirio con Mappy Cortés. Ganó fama en las cintas, En la Palma de tu Mano, con Arturo de Córdoba, Hipócrita y Vagabunda, con Antonio Badú y Camino del Infierno con Pedro Armendariz. Su última cinta fue con Jorge Mistral, apasionada 1952. Palma entabló un pleito con Jorge Negrete, dirigente de La Anda, quien la acusó de robar papeles legales, por lo que fue suspendida de por vida, y que provocó una batalla campal entre seguidores de Jorge Negrete y Cantinflas. Palma dijo en una entrevista que Jorge fue aconsejado por el productor Oscar Brooks, quien estaba dolido porque no acepté ser su amante. Murió en el 2009 de muerte natural. ¡Gracias!